Saludos, saludos. Buenas noches, mi gente. Linda, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez de Conversando con Deja Life. ¿Cómo, cómo está mi gente? A medida que se vayan uniendo, señores, me van saludando, me van levantando las manos, me van haciendo señales de que están vivos y que están ahí conmigo. Me van a dar un chancecito porque siempre me gusta ir a Facebook a verificar que la transmisión está en vivo. Un segundito nada más me dan. Ya estamos mirando, estamos mirando que estamos en vivo. Me gusta chequear porque a veces, señores, me he quedado hablando pensando que estoy en vivo y no estoy en vivo. Bueno, señores, primero que nada le quiero dar las gracias a todos ustedes. Tenemos un millón de visitas, señores, en Facebook, en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Un millón de visitas. Eso es gracias a ustedes. Quiero que sepa que todo lo que ustedes ven aquí en Conversando con Deja Life, eso está de una vez. Lo ponemos también. A pesar de que sigue en Facebook caminando y compartiéndose, también nos vamos y lo ponemos en YouTube para que ustedes puedan estar ahí, puedan saber y puedan cuando se acuerden de un tema que vieron anteriormente. Y, bueno, pues van ahí y ahí encuentran lo que sea. Saludos a Dani Delgado. Saludos a Múnich. Qué gusto, qué gusto que estén con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, señores, hoy tenemos un tema, un tema buenísimo, un tema para caerse para atrás. Vamos a estar hablando de crédito, de crédito. Sí, yo sé que cuando la gente oye crédito, oye bancarrota, oye tasa de interés, como que le empieza a doler la barriga, como que se empieza a poner malo. Pero hoy tenemos una persona que va a hacer este tema muy interesante y es, señores, el que más sabe de todo esto de crédito. Una persona con una trayectoria súper impresionante y sobre todo vamos a estar regalando un libro a las personas que se unen con nosotros sobre este tema. Pero vamos a subir y vamos a recibir ya a nuestro invitado, que es la estrella de hoy. Es Boimil Bladilo. Bladilo directamente desde la Florida se une con nosotros y nos acompaña. ¿Cómo estás? Míralo, míralo por ahí, Boimil. Muy, muy, muy bien, Deyanira. Placer, placer estar contigo en tu programa. Cambito, un millón de vistas no es nada fácil y no es la reguetonera. No es la reguetonera, ¿verdad? Bueno, usted no se queda atrás porque yo todavía no sé y le quiero preguntar cómo se convierta usted un experto en esto del crédito. Usted tiene 15 años en esto, tiene 5 libros escritos sobre el tema del que vamos a estar regalando hoy uno de esos libros, Paz Crediticia, las personas que compartan este video y tiene 600 conferencias adictado usted con relación al tema del crédito. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sabe usted tanto de esto? ¿Por qué se interesa tanto en el crédito? Hola, Elena Jiménez, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Ok, te cuento, Deyanira. Mira, este, por supuesto, es un duro camino. O sea, un camino empezado ya para 16 años. Cuando empiezo en el mundo del real estate, aquí en la Florida, empiezo a ver la carencia de información en la materia crediticia, ¿no? Los latinos venimos de una cultura donde el crédito, pues, es el de la bodega o el árabe o cualquiera de esos, o tener una tarjeta de crédito y ya pensamos que ese es el sistema crediticio aquí en los Estados Unidos. Bueno, empiezo entonces a educarme, a capacitarme, me formo primero como reparador de crédito, después me formo en la materia de instructor de crédito, empiezo a afiliarme a todos los sistemas que hay, de Falco, de Spine, Transunion, empiezo a educarme con ellos, empiezo a asistir a los boot camps de crédito y llega un momento en que ya soy parte de esto, pero con la idea principal de ayudar a mis clientes en el campo del real estate, ¿no? En esa época de oro que vivimos acá en la Florida principalmente, podíamos empezar el crédito, conseguir el crédito, podíamos tener la licencia de mortgage broker, de ahí teníamos la de realtor, entonces, bueno, me formé en todo eso, entonces yo agarraba un cliente desde que no tenía crédito, lo ayudaba con el crédito, le conseguía el crédito hipotecario y por supuesto la mejor vivienda que pudiera conseguir, ¿no? Y así empecé en todo esto, pero entonces, bueno, los compañeros de trabajo empezaban a decirme, oye, ayudo a mis clientes también, entonces ayudaba a los compañeros de trabajo, después ayudaba a otra gente, entonces ya me cansé de estar perdiendo tanto tiempo y escribí primero un folletico, entonces le decía, bueno, mira, quita este folletico para que se lo entregue, para que vea, pero empecé a ver que era demasiada incultura en el tema, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a empezar a dar charlas en asociaciones de vecinos, después empecé a expandir más las cuestiones, entonces me creé el primer curso, pero necesitaba un soporte en ese curso y saqué mi primer libro. Entonces en ese libro fui llevando todas las vivencias que iba obteniendo en mi vida particular, porque llegó la época de crisis acá en los Estados Unidos, tuve que declarar más... Cuando cayó el mercado, todos entramos en crisis, yo tenía 3 millones y medio de dólares en propiedades, a la semana las propiedades costaban 2 millones y medio, al mes y pico costaban un millón y medio, pero gracias a la capacitación... Toda la gente que perdió casas, perdió dinero... Y sobre todo la Florida fue uno de los más afectados, porque era muy fácil conseguir los préstamos. La gente compraba casas sin dinero, sin dinero, te daban para la casa y te daban para que repararas y decoraras. Yo manejé préstamos de 110% de Yanira, o sea, 100% la casa, 5% los gastos de cierre y 5% para que compraran muebles. Es decir, tú compraba la casa y te ibas a pagar la casa, imagínate, eso fue una burbuja que estalló y llevó a mucha gente a la banca rota. Pues, mira, si usted pudiera definir en palabras simples qué es el crédito y por qué es importante. Bueno, mira, te voy a decir como lo que yo planteo en el curso. El curso, pues, como hemos estado hablando y ya tú conoces, pues, por la experiencia que tuvimos en Nueva York hace dos semanas, que fue un éxito total, la gente, pues, lamentablemente mucha gente llegó a inscribirse en el sitio ya... Yo misma me quedé afuera, yo misma no pude, te quedé afuera, te quedé afuera porque el curso lo adaptamos porque es un curso donde a mí me gusta compenetrarme mucho con las personas. Si hayan 100 personas en el auditorio, pero preparamos el auditorio a que yo tenga muy buena interacción con la gente, pues, son de 10 a 12 horas de ella, amiga. Entonces, hay que interagir. 10 a 12 horas aprendiendo todos los... Aprendiendo que la gente no quiera ir ni a comer. Porque nos pasó en Nueva York, el coordinador, el señor Antonio Sosa, que le mando saludos, decía la gente, mire, pero ya son las dos y media, vamos a ir a comer. No, 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 yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Porque es que la vida de uno depende de saber marihuana estas cosas. Eso es lo que quiero llevarte, de que el sistema crediticio americano, y más como yo lo llevo en el curso, desde la A hasta la Z, es algo que tienes que conocerlo en esa forma, desde la A hasta la Z. Entender, no solo que es el crédito como tal, el crédito financiero, sino entender que tu vida en los Estados Unidos depende del crédito. La gente no sabe lo que es un reporte de crédito de Yanira, y lo oye, y lo ve en películas y tal, y nunca lo han bajado. Entonces, ¿qué es lo cómico de esto? La gente prepara un currícula, o como lo llamamos acá en Estados Unidos, un resumen. ¿No? Entonces preparas tu resumen, lo mandas, pero no sabes que ese empleador lo que te va a correr es el crédito. Va a haber es tu reporte de crédito, y después es que va a haber tu resumen. Entonces, si tú en tu reporte de crédito. Lo que usted dice es que hasta para conseguir empleo, si no tiene un marcado, se afecta. Todo, óyeme, todo. O sea, si tú nunca has pagado tu reporte de crédito, si tú no sabes preparar un reporte de crédito para una circunstancia particular, ahí es donde empiezan todas las tragedias. ¿Por qué, de Yanira? Porque el sistema americano, el americano, ¿por qué ve el reporte de crédito? Porque él quiere saber quién eres tú. No en lo que le pongas en un papel, sino tu trayectoria en los Estados Unidos. El reporte de crédito no es solo, como me dicen varios alumnos cuando yo empiezo el tema, no, es la cuestión financiera, no. En el reporte de crédito va todo, o tus trabajos anteriores, va todo lo que es tu comportamiento civil, si tú has tenido el judgment, si te han llevado a la corte, si te ha agarrado el chéreo con los pelos y te ha sacado de la calza con un eviction. O sea, todos los planteamientos, menos los policiales, ¿entiendes? Los récords criminales y todo eso. Por eso, cuando tú vas a aplicar una vivienda o lo que sea, te van a correr el crédito y el reporte policial, que es lo único que no viene dentro del reporte de crédito, ¿no? Dentro de ese gran planteamiento. Entonces, el reporte de crédito es tu currículum vita, es tu resumé más importante para el empleador. ¿Por qué para el empleador? Porque tú no vas a meter a alguien a que maneje tus finanzas si no sabe manejar las finanzas de ellos. Si debe, si debe deuda, si acá hay... El tipo no que todas las tarjetas públicas están quebradas, todo nada, nada más. Ah, a ti es el que voy a poner a que me maneje mi negocio. A ti es el que voy a poner a que me barras el banco. A ti es el que voy a poner a que me limpies las habitaciones. No. Darle la llave de mi casa para que entre cuando... Para que entre y me deje las cosas ahí o me limpies. Entonces, la gente dice, oye, pero no consigo trabajo ni para barrer. No, es que no vas a conseguir para mí ni para barrer. Porque tienes primero que prepararte. Tú tienes que preparar tu reporte de crédito, entender qué es el crédito, entender qué te ve, cómo te ven los americanos. Qué ve y cómo te ve. Porque la gente, te repito, se controla, prepara el currículo, hace el curso para hacer el currículo, el resumen, ¿no? Hace el curso y habla con gente, pagan para que te hagan el mismo resumen, pero nunca te has corrido crédito. Pero nunca te has corrido el crédito. De repente, al correte el crédito y veas tu reporte de crédito, tienes 10 nombres. Entonces, si tú tienes 10 nombres, oye, ¿qué vas a pensar tú si yo me presento a ti y tú agarras, me corres a mi crédito y ves que tengo 10 nombres? Y lo peor, el primer nombre que te va a salir es un nombre que tú no sabes ni siquiera si es el tuyo y el resto va a salir A.K.A. O sea, as known as, o sea, un alias. Como un alias. Como un alias. Entonces, tú vas a tener nueve alias. Voy, miren, y en cosas básicas, por ejemplo, como comprar un carro, como comprar una casa, como comprar tiques de avión, como sacar tarjetas de crédito. ¿Cómo nos afecta los problemas? Todo nos afecta. Mira, el tema de la compra del carro y, bueno, si has hablado con alguno de los que asistieron, sabrás que una hora y media la gente llora, patalea, porque el curso está dividido. Pero yo sé que vuelva el día 7. Yo sé que vuelva el día mayor. No, el 13, creo que es el 13 de junio, me parece a mí que me dijeron. Pero de todas maneras, el tema de la compra de carro, que te quería referir, que son 10 temas, no es solo el tema de la reparación, obtención o mejora del crédito. Ese es un tema de 10 que yo doy. Yo enseño a comprar vehículos, a comprar casas, todas las leyes que te ayudan, las leyes que te apobrezan, los reportes de crédito, cómo prepararlo. Tú cuando, fíjate qué hace la gente. La gente dice, hoy voy a comprar carro. Se pararon, se le pusieron bonito y se fueron a comprar carro. Se fueron para el Chile. Y te vas a que te cititrillen, que te maten, que te asesinen, que te hagan de todo. ¿Por qué? Porque no te preocupes. ¿Tenés el gran asalto? Claro, tú llegaste allá. Mire, M aquí, aniquílen. Aquí estoy de papayita para que hagan conmigo lo que quieran. Las ventajas para el vendedor del carro. Y lo peor, que la gente sale queriendo los tipos, ¿entiendes? Y quieren que sea el padrino del matrimonio, el padrino del niño, y todo. Y cuando vienen a mi curso, quieren es matarlo. Cuando se enteran todas las metodologías que utilizan las personas, qué es lo que hacen, cuál es el negocio o no que hicieron, entonces, no es así. O sea, tú quieres aplicar para un trabajo, tienes que preparar tu crédito. ¿Quieres ir a comprar un vehículo? Tienes que preparar tu crédito. ¿Quieres ir a comprar tu casa? Tienes que preparar tu crédito. ¿Quieres aplicar para tarjetas de crédito? Tienes que aplicar el crédito. Y eso es parte de lo que yo enseño en las 12, 10, 12 horas que damos el plazo, cómo prepararte para cada una de esas circunstancias. Voy a mí, pero escuchamos, perdónen que le interrumpa, escuchamos un montón de problemas con, de gente con problemas de crédito. Sí. Pero también escuchamos un montón de individuos por ahí que se llaman reparadores de crédito. Y según usted me ha dicho, estos individuos muchísimos que no tienen la menor, loco viejo, como decimos en buen dominicano, loco viejo quiere decir que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Usted dice que estafan a la gente. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Bueno, déjame explicarte. Generalmente, te voy a hablar, hay un promedio de un 70% de las personas que asisten a mi curso que vienen de haber sido víctimas de los reparadores de crédito. Y el 30%, bueno, porque quieren realmente aprender a vivir en los Estados Unidos, porque nosotros también enseñamos a cómo ganar dinero con las tarjetas de crédito, cómo ganar dinero con el crédito. Todo este proceso lo enseñamos ya terminando toda la metodología que te dice. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, la reparación de crédito que está regulada por varias leyes, ¿verdad? Dentro de las leyes que los regulan a ellos y dentro de las leyes que nos favorecen a nosotros, ¿no? Como individuos, como customer, ¿no? pero para que tengas una idea, un reparador de crédito no puede cobrar ni un dólar hasta que haya hecho todo el trabajo que haya indicado en un contrato con garantías, con fechas y especificando. Pero ellos cobran 500 dólares para comenzar. Oye, no 500, para comenzar, sí, pero terminas pagando 6 mil y en la gran mayoría de los casos ni siquiera te hacen nada. Es decir, 6 mil dólares solamente para que ellos te dañen, supuestamente te borren récords negativos. Pero es que, oye, es que hay situaciones y eso es lo que yo enseño en el curso en que no se pueden borrar. ¿Qué pasa? Ellos, a través de técnicas que yo también las enseño en el curso, tú puedes extraer situaciones negativas por un laxo de tiempo. Pero eso es un laxo de tiempo. No es que en definitiva, entonces mucha gente pues te enseña, mira, te quité esto, te quité lo otro, te quité para acá, para acá, para acá y al mes otra vez todo eso está ahí. Sí, porque te pueden eliminar si tú debes y tú tienes un fraude. ¿Eso usted te puede borrar de los burós de crédito? No. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes atacar esas situaciones y el buró de crédito en un proceso de investigación puede sacarlo. Anteriormente era mucho más fácil. Ahora ellos están un poquito más trancados, ya no los sacan tan rápidamente, pero sí pueden sacar la información y ese es el momento en que aprovechan estas personas para terminar de esta parte. Pero lo que quiero decir es que un reparador de crédito no puede cobrar hasta que haya hecho el trabajo completo especificado en un contrato con laxos de tiempo, con garantía y todo lo demás. O sea, si el que te pide dinero sal corriendo. Ya sabes, ya sal corriendo. Si tú llegas a un sitio y usted dice, no, son 500 dólares para empezar, 40 dólares cada vez que te quite una cosa, 40 dólares por cartas que mande, o sea, hay 100.000 metodologías, pero todas son de ganas. ¿Por qué? Porque llegaste allí, te hacen la evaluación, te hacen el estudio, te llenan un contrato y usted dice, mire, todas estas cosas son las que yo le voy a sacar en determinado tiempo. Eso lo voy a sacar en dos meses, esto en tres meses, esto no se puede sacar, esto sí se puede sacar. explicarte claro y una vez que yo haya cumplido eso en esos tiempos, es que usted va a pagar. Pero eso sí se puede lograr. Antes que sigamos, le quiero recordar a mi gente que está ahí que las personas que compartan y que hagan preguntas, les vamos entre ustedes, vamos a regalar el libro Paz Financiera, ¿verdad? Paz Crediticia. Paz Crediticia, la guía completa. La guía completa. Que lleva dos libros, que lleva dos libros, ese último libro mío que está a la venta en Amazon y en todas las cuestiones. Ese último libro lleva Paz Crediticia, la guía completa y lleva también 54 cartas que los juró de crédito y los bancos no quieren recibir. Son dos libros que me los unió Amazon, pero bueno, ahí está. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente, se me ponen activos con las, si tienen sus preguntas y sus casos, este es el momento. Tenemos a la persona más acreditada en idioma español en todos los Estados Unidos para hablar de esto de crédito. Una cosa que usted dice, que se puede conseguir dinero con las tarjetas. Yo no entiendo. ¿Cómo yo consigo dinero con las tarjetas? Pues yo lo que hago es pagar, pagar y pagar y pagar. ¿Cómo se puede conseguir? Lamentablemente, eso tiene que ir al curso, porque no, el sistema está adecuado a que tú entiendas, cuando llegues a ese momento, es más, eso lo doy ya en las últimas horas, porque tienes que haber entendido todo lo que has vivido, lo que has pasado, porque a mí me da risa, yo empiezo el curso y cuando empiezo a preguntar a la gente, digo, si todos ustedes han cometido errores, no, que no, que tal, y cuando vamos, pues efectivamente, todo más uno, ¿entiendes? Porque, vuelvo, no conoces el sistema, el sistema por el que tú vivías en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Venezuela, donde sea, es otro sistema, ¿entiendes? Es otro sistema de crédito, no, no es solo la tarjeta, como, la gente, la gente, mucha gente, ya que Estados Unidos con esa mentalidad, y, la gente, de la América, ahí es donde vienen todas las tragedias, entonces, ¿qué es lo que pasa? De yo mira que, que te unes con alguien que también viene con conflictos, te pones a hablar con el del ascensor, o el que está limpiando, es la otra cuestión, te dice que no, vienen con el cuento, que nada más, toda la, toda la cultura crediticia de los latinos, es que no uses más del 30% de la tarjeta, eso es todo, y eso tampoco es, ¿entiendes? ¿Cómo es? Porque, por ejemplo, yo veo todos los, los grandes gurús financieros en la tarjeta, rompanla, bótenla, no con la tarjeta, ¿cuántas veces hay que tener, cinco, diez, o una, una? Cuando, cuando llegues a esa etapa de mi curso, vas a querer haber tenido 20 tarjetas, ¿entiendes? Porque yo enseño a ganar dinero con las tarjetas de crédito, realmente, y vas a ver, ve todo en tu, en curso de crédito en Instagram, que es la base principal. Pero, dime, 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 aunque sea un gín de eso, ¿cómo, cómo es que yo consigo dinero? Porque ya, ya, ya usted me emociona. No, dime, dime, porque es que, es que, no puedo explicarte porque no has entendido toda la parte anterior, pero sí, nosotros enseñamos a, primero, organizarte, ¿qué es lo principal en todo esto, de Yaniga? saber hacer un presupuesto, cómo organizar tu vida financieramente. Tú no puedes mejorar el pago de las tarjetas, no puedes bajar el monto de las tarjetas, no puedes pagar todo lo que debes en las tarjetas, no puedes nada. Si tú ni sabes cuánto gastas, ni sabes cuánto ganas. Yo cuando pongo a la gente a que me haga, en un lado, todos los gastos que tienen, y del otro lado, cuánto ganas, la gente le da miedo. Te lo juro, le da miedo. No me quiero enfrentar a esa realidad. Entonces, claro, es la política de la avestrua, entienden, entonces, señores, si usted ese paso no lo hace, nunca en la vida, usted va a bajar las tarjetas, que nunca va a hacer eso, porque tú no sabes nada. Tú no sabes cuánto, ahí estaba en uno de los cursos, que hice una práctica real, la agarré, ¿quién es? O sea, paró una muchacha bien, y es chévere, una muchacha colombiana, y dice, no, yo sí, y empezamos. Y cuando ella me dice que ya hizo todo lo que era, y yo empiezo a hacerle preguntas, faltaban como 50 cosas más. ¿Por qué no meten? ¿Me vas para el supermercado? Claro, voy para el supermercado, ¿cuánto compras en el supermercado? ¿Cuántas veces vas para el supermercado? ¿Cuánta gasolina gastas yendo para el supermercado? El cine, comer, 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 gimnasio, 10 dólares. Ajá, ¿cuánto te queda en gimnasio a tu casa? Bueno, como es el de 10 dólares, es el que más lejos me queda. ¿Cuánto? A 20 millas. Ok, ¿y esas 20 millas no gastas gasolina? Bueno, sí, y no son 20, son 40, ¿viste? Vas para allá y vienes después. Sí, 40 millas, ¿cuánto son 40 millas en gasolina? ¿Cuánto te dura un tanque en la semana? Ay, yo no sé. O sea, la gente no sabe ni cuánta gasolina hecha de Yanira. Entonces, ¿cómo tú puedes organizar tu finanza si tú no sabes ni siquiera cuánto gastas en cada una de las actividades, gasto o lo que sea que tú tengas? Mira, hay mucha gente ahora que está sufriendo con eso que usted está diciendo. La gente llora, llora cuando hablo de los temas y los oblículos, llego, porque son de 10 a 12 horas de Yanira. Tengo que mantener a la gente en la expectativa y en toda la cuestión qué es lo que van a hacer y cómo van a mejorar tu vida. Y te lo juro, todas las personas que asisten a mi curso, al salir del curso, tienen otra vida nueva. Y les suplico, y les explico, y les digo, hagan lo que yo les enseño, señores, no solo vengan al curso y festejen, y aplauden, y emocionados, y tal, y se van y no hacen ninguna de las cosas que yo les digo. Esta mañana me llamó uno de los cursos que di en Miami, que quiere que le ayude ahora a comprar una casa. Ella me está diciendo... Usted es rialto, eso lo hemos dicho. Usted tiene una compañía de bienes granitas en la Florida. Desde hace 16 años, y como te estaba explicando al principio, fue lo que me motivó a ayudar a las personas para ayudarme también en mi negocio, porque este curso es más un hobby que una cuestión de vida, porque me da, gracias a Dios, un poquito más el mundo del real estate. Entonces, me estaba diciendo a ella, mira, te puse en práctica todo lo que me dijiste, y en un momentico me subieron 50 puntos las tarjetas, me subieron el crédito, 50 puntos, me subieron los límites de las tarjetas, y toda una gran cantidad de cosas que enseño yo dentro del curso. Por eso es que te digo... Yo no me pierdo ese curso, la próxima vez que usted venga. No me pierdas, porque realmente va a haber otras perspectivas, y vamos a estar poniendo en los comentarios la información. Estamos, señores, las personas que se están sincronizando, estamos hablando de crédito, de cómo mejorar, de cómo obtener, y de cómo reparar los problemas. Ahora, escenario, estoy hasta aquí, le debo hasta el gato, no sé qué hacer, estoy deprimida, me quiero suicidar, bancarrota, ¿es la solución? Pero mira, yo soy uno de los amantes de la bancarrota. Yo hago la bancarrota. pero eso no te da el crédito de por vida, el que te da... Para eso me tienen a mí. Para eso van a mi curso, para eso les enseño yo, cómo recuperarse una bancarrota, as soon as possible. O sea, en ocho meses ya tú estás otra vez en el mercado, y no solo eso, en el campo de crédito hipotecario, manejo préstamos, con un año de bancarrota. O sea, ya al año de bancarrota, hay préstamos hipotecarios, para que vuelvas a estar en tu casa. Señor, la bancarrota es una bendición. No son diez años, voy menos. Dicen que son diez años. Te van a quedar diez años. Ese que te eche el cuento, el que te va a sacar la bancarrota, eso es mentira, la bancarrota te va a quedar en diez años. Pero yo voy a enseñar, no a que vas a sacar la bancarrota, no, yo te voy a enseñar a mejorar el crédito estando en bancarrota. ¿Cómo tienes que tener tarjetas o algo así? Claro, todo, yo explico todo el sistema, cómo vas a volver acá, cuáles son las vías más rápidas, qué es lo más pronto para poder entrar en el mercado, hacia qué enfoque tienes que dar, porque como te expliqué, cada una de las etapas de crédito tiene una preparación de crédito específica. Si tú vas a aplicar por una tarjeta de crédito, tú en tu reporte debes tener algo específico. Si quieres aplicar para un préstamo de vehículo, tienes que tener algo específico. Si quieres aplicar para un crédito hipotecario, tienes que tener algo específico. Entonces, esa preparación es parte de lo que nosotros enseñamos en todo el curso, y por supuesto, cómo salir rápidamente de una bancarrota. Te repito, no eliminando la bancarrota, no, qué es lo que vas a hacer una vez que te declaraste en bancarrota para que vuelvas a entrar rápidamente en el mercado. Otra vez en el mercado. Todo lo que nos enseñamos nosotros, por lo que te quiero decir, que el mercado está tan preparado, actualmente, que ya al año, si haces todo lo que yo te voy a enseñar, tú puedes volver a entrar a la compra de una casa. Eso es lo que nos hace. A pesar de tener una bancarrota. A pesar de la bancarrota. Pero que en la bancarrota, y no es que estoy dando un consejo legal, ¿verdad? Pero en mi experiencia particular. Oye, como le dije yo a todos, ustedes no saben la tranquilidad que se vive cuando ya te quitaste todas las llamadas, cuando ya se llevaron los carros que tenías al frente de la casa, cuando ya no le debías a nadie, cuando ya vuelves a comprarte todo su transportation, y andas en tu transportation, no tienes que pagar la mensualidad a nadie. Eso, eso es una cosa del otro mundo. Y tan fácil que es volver a entrar en el mercado. ¿Por qué este sistema está así? Nuestro querido presidente. El presidente se ha quedado a la bancarrota tres veces. ¿Verdad? Ciertamente. Nosotros hemos quedado muchísimas veces y es el presidente. Lo ha hecho él. Ah, este que está aquí no lo va a hacer. No lo va a hacer. Señora, y tengo que decir que nuestro speaker, nuestro invitado David, señores, ha dado 600 conferencias sobre esto. Cada fin de semana está él viajando de estado, 30 ciudades, ¿verdad? 15 estados enseñándole a los latinos cómo mejorar el crédito. Es decir, que es una persona que sabe lo que está hablando y que sabe lo que está haciendo. ¿Cuál? Vamos a poner, ok, yo hago todo lo correcto, yo pago mis tarjetas, yo no tengo deuda, pero me roban la identidad. ¿Cómo salgo yo de ese lío? Bueno, ese es un tema que yo lo explico bastante bien. No solo la parte de lo que me estás diciendo de cuando ya te sucedió. No, yo también profundizo mucho el que no te suceda. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo prevenir para que no nos robe la identidad? Y son cuestiones técnicas importantes. Te voy a dar la primera. Señor, tenga un cortapapeles en su casa. Todas esas cosas que usted le está llegando de cartas y eso, agarre, no destruyalas, aniquílelas. Esos cortapapeles no valen tanto como vale el robo de su identidad. En los sectores y organizaciones, veían, mira, hay personas dedicadas a ir contabilizando cada una de las cartas que van llegando a la gente. ¿Por qué? Porque te llega una carta con los primeros números del social, otra con los de la mitad, otra con los del final, otra felicitándote por tu cumpleaños. En las cartas te llega tu nombre, tu dirección, fecha de cumpleaños y social. Fecha de nacimiento. Y hay gente que se especializa en andar recorriendo los zapacones. Lo más sencillo del mundo, robarle la identidad a otra persona. Y aparte de eso, entonces la gente llega, mete las tarjetas donde le da la gana, da los social en donde le da la gana. Un tema que toco muy profundo es el tema de que, por favor, cuando los niños no estén dando los social de los niños por todas partes. La gente va a los consultorios y a los socios. Va para acá y a los socios. A ver, el del dentista va a dar los socios. El del niño es el tuyo. Sí, el del dentista no necesita a sus socios. El otro no necesita a sus socios. Si usted está asegurado, lleve la tarjeta del seguro. Y hasta los niños le roban la identidad. Llegan a los 18 años y tienen una casa en Alaska u otra casa allá en Nueva York y una... Y apenas están en quinto de la primera. Tenemos una pregunta de Robert Cabral. Dice Robert que la bancarrota solo debe servir de último recurso. No debe ser usada como la primera opción. Esto estamos clarísimo. Por eso estoy diciendo. Mira, en el curso nosotros explicamos muy bien todas las situaciones que hay. Cuánto es realmente lo que debes tú. Si tú debes, mira, si tú debes más de lo que ganas en un año, por supuesto que estás en un camino a ir a la bancarrota. Pero, ¿qué es lo que yo les digo? Yo les explico las situaciones y siempre, señor, consulte a un abogado de bancarrota. Que sea un abogado de bancarrota. ¿Por qué? Porque el proceso de bancarrota lleva a unos niveles que es importante que el abogado de bancarrota esté inscrito dentro del proceso. Como, por ejemplo, una vez que ya llenaste todas las cuestiones y ya introduciste el file, como llamamos aquí, you recovered the file, vas a tener una entrevista de tres horas en una primera etapa. ¿verdad? Por teléfono te van a llamar, vas a llamar número, vas a hablar durante tres horas, te van a dar una capacitación, después vas a tener unas entrevistas con el próximo, miren, que es la persona que va a entrevistarte y te va a hacer determinadas preguntas que las explico yo bien en el curso, y después vas a tener otro curso de tres horas más por teléfono. Entonces, todo ese proceso tiene que ser coordinado con un abogado de bancarrota. Eso es lo principal. Un especialista que se... Pero, ¿qué enseñamos nosotros en el curso? Bueno, para que entiendas cuáles son los momentos, cuándo, que tú tienes que entrar o no entrar en la bancarrota y siempre, como te digo, acudir a un profesional de la bancarrota. Ahora, principalmente, ¿qué enseñamos nosotros en el curso? A cómo salir de la bancarrota. Eso sí, o sea, mira, entraste ya en la bancarrota, te declaraste en la bancarrota, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque me imagino que para mucha gente es casi el fin del mundo, declaración. ¿Qué es lo peor? Eso te da caché en este país, ¿vale, presidente? Volvemos, preséntalo estos tres veces. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Pero siempre con la orientación de un abogado de bancarrota. Con la orientación adecuada. ¿Usted dice? Nosotros te vamos a enseñar en el curso justamente qué hacer para que rápidamente tú vuelvas a estar en el sistema. En una situación así. Vemos personas, bueno, inclusive vemos la situación de los taxistas que se estaban suicidando en masa por todo el dinero que debes. En una situación de vida o muerte cuando tú estás en una situación financiera. tienes que consultar, no tienes que tomártelo tan a pecho. Hay mucha gente que realmente se lo toman y más la cultura latina. O sea, tú oyes la palabra bancarrota y te suena como realmente el fracaso que llegaste a este país, fracasaste. No, señor, no es así. O sea, justamente para eso existe esa ley. Para que vuelvas otra vez a retomar las cuestiones. Para que vuelvas a estar en el sistema. Y eso es parte de las orientaciones que te dan en esos cursos de tres horas que te digo por teléfono para motivar a la gente que vuelva otra vez a arrancar. Aunque, es que, mira, es mejor arrancar de cero, como llamo yo, virgen nuevamente, a que tengas que salga de todo el tiempo. Porque si tienes collection, tienes esto, te persiguen, te van a amenazar que te van a dar un tiro que te van a matar apagando mi broma, apagando mi broma. Vamos a salir de esto, consultamos un abogado, analizamos toda la cuestión, salimos de estas situaciones, ya fuiste. Si no has ido a mi curso, ya fuiste y ya sabes qué vas a hacer. Y si estás en esa situación y no has ido al curso, ve al curso para que sepas qué es lo que vas a hacer. Usted dice que los bancos y los buró de crédito son los enemigos públicos de un marco de la gente. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero si no podemos confiar en los bancos? No, no, no. Es que, ¿cuál es el problema, Yanira? Es que la gente cae en la estampa de los bancos, ¿entiendes? ¿Por qué hay esos gurú que, bueno, se denomina gurú y tal, ¿no? Es que rompan las tarjetas, quemen todo lo mismo y cuando van a mi curso lloran por haberlo hecho. Entonces, simplemente, ¿por qué? Porque tú estás utilizando la rueda en el giro que da el banco. Tú tienes que entender cuál es el lenguaje del banco. Tienes que entender cómo te ve el banco. Entendiendo eso y preparándote, tú aprovechas el banco. Y eso es lo que yo enseño. Pero no te dejas utilizar. No te dejas utilizar, los utilizas a ellos. Parte de cómo ganar dinero en el crédito es utilizar a los bancos y eso es parte de lo que yo enseño en el curso. Hay que aprender todo eso. Recordándole a mi gente que vamos a estar rifando el libro entre las personas que estén interactuando con nosotros, Paz Crediticia. Es un bestener de nuestro invitado de hoy que es el hombre que más sabe de esto de crédito. Para finalizar, ¿cuáles serían los pasos? Si yo le pidiera que me diera paso, tips para tener un crédito saludable. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarme para no tener problemas? Perfecto. Primero, vamos a rifar para dejarlo claro a los que nos sigan por Instagram en curso de crédito y te sigan aquí. Tienen que seguirnos a los dos y poner personas que quieran también estar al tanto de la información que damos y con todo el gusto el que gane en ese premio que me lo va a decir Deyanira, yo le enviaré uno de mis libros. Ya saben, Instagram, curso de crédito y yo estoy como conversando con Deyanira en Instagram y también como Deyanira Martínez Célez, es decir, que ya saben mi gente. Y poner tres personas que no... Ay, mira, el hombre es un negociante del sitio del saludo. Pero señor, y entonces, ese es parte de la cuestión. Claro, hay que apoyarnos nosotros los latinos. Yo les digo, la gente, tú nos pones ahí a Kim Kardashian y le dan... Ahí sí, ahí sí, todo el mundo. 800 mil likes, vengo yo, dos. Y la gente que me conoce, hasta los que me conocen son los primeros que no me dan likes. Me ponen comentarios. Y mira, volviendo a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, este, lo importante primero es saber qué tienes tú en tu reporte de crédito. Tienes que correte el crédito. No, no la cuestión que todo el mundo me dice, no, mira, yo estoy en Credit Karma, tengo 700. No, 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 correte el crédito. Tienes que ir a una página que enseñamos y te la doy, pues, annualcreditreport.com. Esa página es una afiliación que hay en donde gratis, una vez, cada 365 días, tú bajas tu reporte de crédito gratis de las tres principales euros para que entonces tú lo analices y empieces a corregir. Yo ya sigo las tres cuentas, qué bueno. Gracias, Antonio. Entonces, empiecen, ese es el primer paso, ¿verdad? O sea, bajar tu reporte de crédito, saber qué del mundo de ti es que tú no sabes, ¿ok? Cómo están tus nombres, cómo están tus direcciones, qué información hay errónea allí dentro del reporte de crédito, cuáles son todas las fallas que hay. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, después, te vas para el curso y te enseñan todo lo demás. Pues yo quiero que usted me diga, Boimir, cómo comunicarnos con ustedes, cómo inscribirnos para el curso, cómo se sabe el itinerario, cuándo es el próximo curso. Bueno, tenemos gente, se me ha olvidado preguntarle a la gente desde dónde están, díganme desde dónde que están para saber cuándo será el curso que tendremos que tendrá Boimir en su ciudad. pero gracias a Dios está siempre ocupada. Mira, bueno, ya este fin de semana estoy en el Paso Texas, eso está full, ¿verdad? Después tengo otro en Los Ángeles, California, está full. Tengo en Miami, Florida, el viernes 3. ¿Se cayó? Sí, no, fui, perdón. Yo, usted sabe, ya se llame hablando, tratando aquí de poner el curso, pero usted sabe que la tecnología a veces me confunde. No, no, no te preocupes, vamos a decirlo, no sé a dónde llegamos. ¿Cuántas veces? Ok, el próximo curso que tiene cupo, porque ya los demás tengo en el Paso Texas, California, en San Diego, el próximo que tiene cupo es en Miami, Florida, el viernes 3. Viernes 3 de mayo en Miami, Florida, el número es el 786, 82550, pero mucho más fácil es, de Yanira, es que ingresen a curso de crédito en internet. Ahí vamos poniendo nosotros todos cuáles son los próximos cursos, pero el curso importante para tus seguidores de Nueva York va a ser el 13 de julio. El 13 de julio vamos a estar nosotros en Nueva York. ¿Vas a estar en los en la serie, verdad? Sí, el coordinador es el señor Anthony Sosa y también la información la tenemos nosotros en curso de crédito y allí se están coordinando creo que uno o dos cursos consecutivos porque también tenemos la afluencia de la gente de New York, si tenemos la gente de New York, entonces queríamos aprovechar a ver si dábamos dos cursos consecutivos, ¿no? Entonces, es importante también que se pongan en contacto con el señor Anthony Sosa oficial, también en el que está, o Benny Yorker en Instagram. Al 347 255 255 2145. Sí, perfecto. Ese es el papá de los pollitos allá, él con todo su equipo The Next Level Group, un equipo extraordinario, Ana Guillén, todo el equipo que trabaja allí, ¿verdad? Gente con un altísimo... Fernando Santos, que lo quiero muchísimo. Todo, 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 mira, de verdad, yo vine enamorado del equipo de Nueva York, un equipo bien entregado, una atención con todo el mundo, de verdad, bien, la pasamos excelente, y esa gente que asistió a ese curso, de verdad, que lo que se llevó fue diamante y oro en el lingote. Bueno, yo quiero que me anoten ahí, al quien esté coordinando, que anoten mi nombre, porque yo voy para ese próximo curso de pasadilla, y la gente que sepan, señores, esto es importante, esto te puede cambiar la vida, la gente se la pasa en la música, en el... No tengo nada contra los bachateros, ni los emboceros, ni reggaetón, pero esa cantidad de dinero que usted invierte en entretenimiento para su alma en la música, inviértalo en capacitarse, y quién mejor para capacitarse que nuestro conferencista de hoy. Este señor, 600 conferencias en todo Estados Unidos sobre el tema, salga del lío, salga del problema, clare su cabeza, yo soy la primera que voy para allá porque estoy también metiendo muchísimo lío. Claro, claro, es que mira, como te estaba diciendo, nosotros te vamos a enseñar a vivir en los Estados Unidos, y no creas que ahorita en el curso de Nueva York estaba un señor, que le mando saludos también si nos está oyendo, que tiene 30 años en los Estados Unidos, un señor colombiano, y el hombre también se puso brazo, lloró, que lo voy a matar, que voy a hacer, y lo aprendió, ¿entiendes? Y es una ventaja para todos los que acaban de llegar, mira, al curso existieron personas que no tienen ni social security, hay unas personas que tienen ocho meses allá en Nueva York, había personas de dos años, de diez años, de veinte años, de treinta años, y todos a partir de ese curso que empiezan a vivir realmente en este país, porque si tú nunca ves la perspectiva que tiene el americano de ti, si tú no ves la perspectiva que tienen los bancos, los vendedores de vehículos, los riartos inclusive, los prestamistas, todos ellos, tú nunca vas a poder estar a tono acá, porque tú todavía estás con el chip de allá, yo no digo que nos desmembremos de nuestra patria querida, eso es lo que más llevamos y fue nuestra magna experiencia, nuestra educación y todo eso, pero estamos en este país y a donde vayas tienes que hacer lo que veas y cómo es el sistema y eso es lo que nosotros nos enseñamos en ese curso. un país donde las cosas tienen un formato, sí, porque no... porque en nuestro país es diferente, aquí no se está evaluando sino realmente es un currículo como lo llamamos allá y aquí es un resumen, pero aquí es otra cosa que tú ni sabes que existe, no sabes cómo está formado, no sabes cuál es el contenido, entonces tú dices, oye, pero si he metido mi currículum por todos lados y nunca pasa de la primera investigación, bueno, porque la primera investigación es tu país, entonces, te repito, cómo tú vas a... cómo vas a ser el gerente de mi negocio si le debes a todo el mundo. Eso yo también yo no lo sabía que se quedaban. Claro, todo, cómo te voy a entregar yo a ti la administración de mi negocio si tú todas tus tarjetas las tienes pagadas que le debes a todo el mundo y te sacaron de los pelos de una habitación que no me paga. Que te han dividido en 10 sitios en un mes, ¿entiendes? Entonces, la gente no se da cuenta que todo eso es evaluado. Señor, si usted ha vivido en diferentes sitios en un lapso de tiempo muy corto, ya es una señal de que usted es inestable. De que es inestable. En otros países es una gracia. En otros países ¿dónde he trabajado los últimos dos años? Bueno, aquí, aquí, aquí. Oye, tremenda experiencia. No, aquí, aquel que haya trabajado en un solo sitio o en una sola área, ¿ok? Si tú fuiste Eres Ríos, por lo menos, doy garantía de que el profesor es un experto solo en los temas de crédito. El seguro. Oye, bueno, Adalberto Ravelo, mi profesor y amigo. Claro. Oye, mira, hablando de eso, Adalberto tiene una de las mejores escuelas de seguro en la Florida. Sí. En la Florida y quieren eléctrico. Mi gente de Florida, si están ahí, levántenme la mano. Yo sé que tenemos gente de la, bastante gente de la Florida también. Claro, claro. Entonces, lo que te digo, ¿no? Todo ese sistema, ¿cómo te voy a confiar a ti algo si tú, si tú lo que tienes es un desastre de tu vida? Entonces, tú no puedes darme garantía a mí. En nuestro país, en lo que estaba tocando el tema, aquí no, aquí tienes que, hasta en el aspecto laboral, tienes que haber trabajado en un área específica en un determinado tiempo para que seas una persona confiable. Entonces, aquí hay todo se te facilita, es decir, por eso es que tanta gente se envuelve en problemas, porque aquí todos te lo ponen al alcance de la mano. No tienes dinero, quieres viajar, quieres carro, quieres casa, toma, toma, toma. Voltealo ahora, prepárate para recibir todo eso. Eso es lo que enseñó. Te enseño a prepararte para que recibas todo eso como he debido, ¿entiendes? Para que estés en la capacidad de obrar cuando te venga toda esa bendición, porque son bendiciones que te vienen a ti. Como tú dices... ¿Qué dinero? Toma, 10 mil, 20 mil, ahora, ¿para qué lo voy a usar? Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos en el curso, ¿ok? Primero, capacítate, entiende que existe un dinero que está a la mano. Mira, en el curso de Nueva York hay una muchacha que hace una labor loable, pero no sabía qué hacer. Ah, mira, le enseñamos, mira, hay estas instituciones, tú acomodas primero acá y ahora vas a acudir a estas instituciones. Ahí me escribió, uy, usted es un santo, usted no sé qué, le voy a dar una cruz. No, 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 nada. O sea, simplemente tienes que conocer qué es lo que es el sistema. Becas, financiamientos, grant. Hay 20 mil grant que la gente no usa, pero tú también tienes que demostrar si puedes administrar o no un grant. ¿Entiendes? Entonces, eso, eso son cuestiones que nosotros también le enseñamos en el curso. Sí, escucha que cada año millones de dólares se pierden en un préstamo, en grant, que nadie lo, nadie lo, lo, lo busca. Sí, mira, si ves los comentarios que tengo en curso de crédito, uno de los recientes, no sé, hace como una semana y pico, algo así, un muchacho escribió, ese curso hay que hacerlo apenas uno se baje del avión. Oye, y tiene razón, vale, realmente tiene razón, o sea, tú bajándote del avión, haces este curso, tu vida hace completamente diferente a los que han pasado la mil y una, los que han caído en todas las etapas, los que los estafan aquí, los estafan allá, le meten un carro en condiciones que tú no estás en capacidad de aceptarlo, te meten en una casa y no estás en capacidad de aceptarlo, te metes en cien mil tarjetas de crédito que no estás en capacidad de obrar, y después, entonces caes en las manos del reparador de crédito que te termina de psiquitrillar, entiendo, entonces, ese es el vicio que utiliza y cae la gente latino aquí en los Estados Unidos y a nosotros pues te enseñamos al revés, ok, vamos a primero aprender cómo es el sistema y ahora sí, dame, dame que ahora me toca a mí, dame que yo sé qué hacer con esa plata, ya yo sé qué hacer con las tarjetas de crédito, ya yo sé qué hacer con los préstamos personales, ya yo sé cómo cómo pedir préstamos de negocios, ya yo sé cómo pedir préstamos para la compra de un vehículo, ya yo sé cómo pedir préstamos para comprar una casa, esa es la parte importante del curso y la que gracias a Dios yo me honro en enseñar y que gracias a Dios la gente agradece esa información. no tengo palabras para agradecerle, solamente escuchar todas las explicaciones tengo la cabeza, me ha cambiado la vida, estoy desesperada porque comienza ese curso porque realmente necesito, necesito esa orientación porque por ejemplo a veces a mí lo que me da miedo cuando me llegan ofertas digo no, 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 no las quiero ni ver porque a uno le da miedo en redudar pero justamente por eso es lo que lo bonito de este entrenamiento que es un entrenamiento de Yanira para toda la familia o sea, en mi curso viene primero el señor después viene traga la esposa mire, dígale a ella todo lo que usted me dijo a mí porque ella necesita y después traga a los hijos entonces, mire, ¿qué me han dicho? o sea, es un impulso realmente para toda la familia este es curso para que realmente te ubiques en donde tú estás llegando o donde llegaste o a donde has puesto la torta porque es cómo adaptarme porque llegué cómo mejorar porque estoy en esto o cómo recuperarme porque ya hice la torta todo eso lo van a aprender en el curso voy mir qué energía tiene usted Dios mío qué energía como algo durante 12 horas imagínate me imagino usted 10 horas seguidas dándole a la gente dando dando pueste ahí y la gente llenándose de información que realmente me llena y me motiva claro que así nuestros paisanos nuestros latinos nuestros tipos nuestras razas como me dicen los muchachos allá en California la raza porque ustedes la raza muchísimas muchísimas gracias de verdad en nombre de nuestra audiencia por haber estado con nosotros por compartir esta información que no tiene precio nos vemos el 13 de junio en las clases vamos a poner la información y de verdad gracias bendiciones muchas gracias a Ana Guillén y a todo el equipo de Next Level Group gracias a ti y a todo el equipo ya saben los esperan en donde sean los próximos cursos no se pueden perder muchísimas gracias voy a mí mi gente linda gracias por la compañía gracias por estar con nosotros cada semana ya saben cursodecredito.com y cursodecredito en Instagram vayan para que averigüen toda esta información valiosa información que cambia vidas gracias por su compañía cada semana en esta misión de empoderarnos de edificarnos y de crear una mejor comunidad latina en los Estados Unidos los quiero muchísimo gracias